O sea que de día vendes tus caramelos y después en las noches te drogo. No, de noche vende mi caramelo y vende a mi drogo. En exclusiva, Panamericana Televisión ingresó al paraíso, refugio de alcohólicos y drogadictos ubicado en el corazón de los barracones del Callao. Este hombre tiene apenas 40 años, pero los casi 25 dedicados a la droga lo han dejado enfermo y solo su adicción lo aferra a esta vida. ¿Cuántos años tienes? 41 años. ¿Qué enfermedad tienes? ¿Sufre de los huesos? Este fumadero, conocido como el paraíso, es el último rincón para estas almas desdichadas. ¿Vas a estar en el penal? Sí, en todos los penales. ¿En todos los penales? ¿Qué penales has estado? Huancabelica, Lurigancho, Cantor Grande, en todo. ¿En todos los penales? ¿Ya conoces todos los penales tú? ¿Y por qué motivo de estar en el penal? Por robo agravado. Ex-reclusos, adictos y alcohólicos conviven en paz dentro de estas cuatro paredes. Como se puede apreciar, mi licor, licor de dudosa procedencia, papeles característicos de los que fuman pasta básica de cocaína. Y acá podemos encontrar también una pipa, una pipa de los consumidores de droga. Esta es la respuesta de la policía del primer puerto, específicamente de la División de Unidades Especializadas del Callao, al mando del coronel Miguel Ángel Bolaños, ante el desesperado llamado de los vecinos. Sí, mucho robo, mucho maltrato a la vecindad. Eso es lo que... ¿Una droga también bastante? Eso ya ni hablaría. Han perdido la brújula de su vida y ahora vagan errantes buscando algún recurso para saciar su gusto por la droga. ¿Y por qué viene hasta acá usted a consumir droga? Para que no me vean en mi barrio, jefe, porque me da vergüenza. ¿Y a cuánto compras tu pedo de pasta? La cambio por bolsitas y por tofis. Sus familias les han dado la espalda y ahora son sus hermanos con quienes comparten la droga. ¿Dónde compras? No, si no compras, si lo cambian por chapita, jefe. ¿Por dónde? ¿Tu droga? Sí, lo cambian por chapita, cada cinco chapitas de trago te dan un queso. Y que Dios me perdone. Hermanita, no te preocupes, estoy trabajando, por si acaso estoy vendiendo mi bolsa para la basura, sino que acá me compran, acá me compran. En paralelo se desarrolló un operativo de control de identidad en las calles más picantes del primer puerto. Ancash, Salón, Puno, Guise y García Calderón, escuadras de motos y patrulleros de emergencia rondaron la zona. Yo quisiera que así como intervengan acá, intervengan las noches, todas las noches, que vengan por acá, pasen por acá, porque acá está de más todo. En otro fumadero, ubicado en el Girón, Ancash, agentes del Grupo Terna del Callao, lograron intervenir a Rey Romero Madueño, en posesión de una mini-UCI y gran cantidad de droga. ¿Cómo te llevas, me dices? Tenía Romero Madueño. ¿Cuántos años tienes? 27. ¿27? ¿Qué haces acá tú? He venido acá, muy mal. Afuera. Afuera. ¿Y toda esa droga que está aquí, aquí, Paterese? No sé. No sabes, te conoces. ¿Te conoces aquí, Paterese? Sí. Sin embargo, se ha encontrado acá. Acá estamos una... Se le ha encontrado una minucie. Argumento característico que usa a los sicarios acá, en el primer puerto de Perú, en el Callao. ¿Qué pasa cuando no denunciamos? Le estamos abriendo la puerta de escape a la delincuencia. Y que no les quepa la menor duda de que nosotros, como Policía Nacional, le vamos a cerrar todas las puertas a quienes vivan con el delito. Y esperemos que los operadores de justicia cumplan con su trabajo y le dejen muchos años tras las rejas. Es lamentable ver como cada rincón de la zona sur del Callao puede convertirse en refugio para criminales y adictos a las drogas. ¡Gracias!